saludo bienvenido a un nuevo vídeo del chivo de la línea rd otro limón para el caldo mi gente acabó de parir la joquita como yo le llamo joquita mema una chivita que se crió en buena condición gente mira la característica de ese chivito mira la chivita y miren van a su segundo parto si vos la línea de mi gente estoy contento porque están haciendo en muy buenas condiciones los chivitos y miren si vos la línea de red debe pararlo para que ustedes puedan observar miren miren qué chivito qué animalito ni más bonito buena característica que tiene chivito mi gente no olvides suscribirte y darle me gusta y compartir con tus amigos también tengo esa que está allá que está en parís y esa que están viendo ahí la tengo que posiblemente mañana pasado para mi gente chivo la línea rd hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte para que siga viendo los contenidos que yo estaré subiendo semanalmente mi gente chivo la línea rd hasta la próxima un abrazo toda mi gente